Acordeón hace menor, chamamé de las bailantas, las parejas que se abrazan se perfuman en chamarras. Venimos con un mensaje, es tu voz nuestra voz que canta, y esa voz es voz creciente de entrerrianos y entrerrianas. Fue muy interesante que el ciclo a través de Casa de Entre Ríos le haya abierto la puerta a un montón de chicos de la provincia, a un montón de artistas que vengan a tocar la música de Entre Ríos. Pienso que la idea fue muy grande, uno se mide, se desafía, aprende. Y esta noche con todo, el ensamble con muchas ganas como siempre, siempre es una fiesta, siempre es difícil estar los 18 arriba del escenario, así que cuando vamos ahí a hacer nuestra música, la hacemos con todo lo que tengamos a mano. Ojalá que eso llegue a la gente. Muy contento porque se haya podido sostener ese ciclo, que bueno, yo estoy también muy contento porque siento que la casa, después de varias etapas en donde no ha tenido casi movimiento, realmente está siendo nuestra casa, nuestra casa entrerriana, y la posibilidad de visibilizar el trabajo de los distintos actores, digamos, del quehacer cultural de la provincia, eso me parece reimportante y bueno, ellos creo que lo han asumido con todas las letras, ¿no? Que esta casa que viene así trabajando de esta manera, se transforme así en un faro, ¿no es cierto? Donde se puedan canalizar todas esas cosas tan hermosas que se están haciendo en la provincia. Así que bueno, en todo caso una invitación a seguir trabajando y a los artistas, digamos, ¿no? En el sentido de seguir un poco haciendo la crónica de este momento que nos ha tocado vivir y en esta provincia tan hermosa que nos ha tocado vivir también, ¿no? Que tiene las ganas amores, esas que vienen y van, desde mi costa interreana, hasta la banda de mi espalda, se cruza entera y viva, juntitas vienen y van, que tiene las ganas amores, soñadoras, soñadoras, preguntar, que tiene las ganas amores, soñadoras, preguntar. Y hoy estamos contando como cierre con el Negro Aguirre, que es una insignia de todos los entrerrianos, que tiene que ser un orgullo para todos los entrerrianos que ha recorrido el mundo y hoy está aquí con nosotros representando la entrerrianidad, porque el Negro representa eso, representa nuestra tierra, nuestras raíces profundas y un grupo maravilloso de jóvenes que es el ensamble La Creciente, a quienes admiro profundamente, a quienes les agradezco, porque han sido el motor de todo este año de ciclo de música. Para el año que viene vamos a programar un ciclo que va a ser el Negro Aguirre y Amigos, con amigos invitados, después vamos a tener el ciclo de Mujeres, Litora Leña, toda esa música que ha sido invisibilizada por el mercado, porque no era música comercial, y hoy nosotros tratamos de hacerla conocer porque son letras profundas, que tienen que ver con lo que nosotros concebimos como patria.